Oye, pero no debes de hacer travesuras porque las travesuras son muy malas Pero no soy muy travieso Ah, bueno, no eres muy travieso A veces eres travieso, pero no tanto Oye, ¿y qué andas haciendo por acá? ¿Andas solo o algo? ¿Andas solo? Sí En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Y no andas con nadie? No, porque hermanito no quiso venir conmigo ¿Eres amigo de hermanito? ¿Y no quiso venir contigo? Eso es muy malo Y eso lo tienen que saber, hermanito Mira ¿Y quién eres tú? Yo soy Matías ¿Matías? El más travieso El más travieso, no, no, no Yo no me junto con niños traviesos Oye, ¿y si dices que eres travieso? ¿Qué travesura andas haciendo ahorita? Nada, no, no Saliéndome de la casa Ah, te saliste de la casa Pues no pasa nada, a veces los niños... No, 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 no No puede ser, yo no hay mucha hambre Tengo mucho frío No se como de gritar a la casa Yo soy el Manito Y yo soy Marcarin Somos Mani Manitos ¡Ay, ay, ay! ¡Que se ponga buzo porque se lo cobre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hermanas cercanitas! ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Juanito! ¡Estás tocando la puerta! ¡Juanito! ¡Estás tocando! ¡Ay, llamo! ¿Y que no te puedes parar tú a abrir la puerta? ¿Eso lleva tiempo, dedicación? ¡Ah! Es que no, porque ¿sabes una cosa? ¿Qué cosa? ¡Me estoy componiendo una canción bien padre que va a pegar! ¡Ay, qué oso volar contigo! ¡Qué oso volar! ¡A ver, cántala! ¡Ven a dar un cachinero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, justo porque se lo comen! ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay! ¡Juanito! ¡Yo me quiero ser volar contigo! ¡Venga, me voy a abrir la puerta! ¡Cállate, hermanito! ¡Ay, qué mal manese, abo! ¿No se pudo levantar a abrir la puerta? ¡Cómo que no! ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Mancho! ¡Sí te levantaste a abrir la puerta! ¡Pues no me dijiste que me levantara, manito! ¿Y por qué te esperaste a que fuera por ti para que vinieras a abrir la puerta? ¡Ah! Pues porque yo soy bien obediente y el ser obediente es un balón. Así que, ¿tienen el balón, amiguitos? ¡No les vale! ¡Ay, llamo! ¡Qué oso volar contigo! ¡Qué oso volar! ¡Déjame abrir la puerta a ver quién es! ¡Hola! ¡Ya llegó Mati Bebé! ¡No está abierto! ¡Nada! ¡No se crea! ¡What! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Qué cosa! ¡Qué como! ¡Hola! Yo soy su amiga Sara, la hermana de Mati Bebé! ¡Y yo soy su amigo Abo! ¡Ah, no! ¡Verdad! Yo ya estaba aquí! Es que mi mamá le marcó mascarina para ver si nos podían cuidar el día de hoy. ¿El día de hoy? ¿Alguien te comentó algo mascarina a Bo? Mira, a mí ni me miras, manito, porque yo no sé nada, no me dijo nada. ¡Ay, ese mascarina! ¡Es que el día de hoy no puedo cuidar niños! ¡Ay, maldito! ¡Hasta Badona! ¡Del pato nos ayuda! Está bien, pero ¿se van a portar bien? Sí ¿Les van a hacer caso a todo lo que les digamos? Sí Y sobre todo, no van a andar haciendo travesuras No Bueno, entonces hay que checar. ¿Y ya comieron? Y si no, pues hay caldito de pollo para comer. ¿Qué les encargaron de tarea? ¡Manito! ¿Qué pasó? ¡Permíteme! 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 ¿Entonces la tarea les acargaron de matemáticas? ¿Algo de español? ¡Manito! ¡Permíteme! 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 ¡Entonces también pueden jugar algo! ¡Poquito! ¡Ahhh! ¿Qué pasó, Amo? ¿Ya te diste cuenta que te falta algo? Pues no, ¿qué me falta? ¿Ya ves? ¡Matiñez! ¡Te estoy diciendo! ¿De dónde se fue Matías? Pues no es posible chismoso, pero yo lo escuché en la cocina ¡No puede ser! ¡Es por la cocina que está la ventana que da por la calle! ¡Entonces hay que irlo a buscar! ¡Por la venta que estoy! ¡Por eso Diosito no te da hipas, manito! ¿Por qué te pierdes? ¡No, no, no! ¡No te letras de los niños watch it! Yo vine, me voy a salir de la casa Ahora sí, a divertirme Ay, no puede ser, ¿dónde estará Matías? Ya ves, pañito Dicen, me van a meter a los dos de Potocupa Hombre ¿Dónde estará mi hermano? ¿Tu hermano dónde estará? Hay que buscarlo, porque ya se está oscureciendo ¡Mátías! 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 Mientras tanto Ya me preocupó ese ramito Nada más que no llega Él me dijo, ahí te espera en la placita Para ir a echar los dos de las taquitas Ay, pero no... Ay, tengo mucha hambre Hola, gordito Hola ¿No oyes? ¿Y tú quién eres? Yo soy Mati Bebé, el más abierto Y no sé qué contestarte ¿El más qué? El más abierto El más travieso Ay, pero no debes de hacer travesuras Porque las travesuras son muy malas Pero no soy muy travieso Ah, bueno, no eres muy travieso A veces eres travieso, pero no tanto Oyes, ¿y qué andas haciendo por acá? Anda solo o algo ¿Anda solo? Sí En ese momento Cel sintió el verdadero terror ¿Y no andas con nadie? No, porque hermanito no quiso venir contigo ¿Eres amigo de Manito? ¿Y no quiso venir contigo? Eso es muy malo Y eso lo tiene que saber Ramito Mira, ¿qué te parece? Si me esperas aquí, de este lado Mientras que viene Ramito Y ahorita que venga Voy contigo para ir a buscar a Manito Para ir a reclamarle que te anda dejando solo ¿Sale? Ok, espérame de aquel lado Y ahorita voy con Ramito ¿Sale? Ahorita te esperas Allá, espéranos poquito Y ahorita voy Y por cuando venga Ramito ¡Sale, vale! Esto se va a poner feo Ok Ya se fue 12 segundos después Oiga, ¿y por qué no llegaría Gortito Si yo le dije que lo esperaba En esta banca? No ha llegado Como siempre llegando tarde Siempre pasa lo mismo Hola Gordito ¿Gordito? No, no, no Yo no soy Gordito Yo soy Ramito El amigo de Gordito ¿Y quién eres tú? Yo soy Matías Matías El más travieso El más travieso No, no, no Yo no me junto con niños traviesos Oye, ¿y si dices que eres travieso? ¿Qué travesura andas haciendo ahorita? Nada, no No, no Saliéndome de la casa Te saliste de la casa Pues no pasa nada A veces los niños No, 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 no Te saliste de la casa Sin permiso A ver si no te regañan ¿Eh? No me regañan ¿Seguro? No me regañan Ni a ni No pasa nada No me regañan Ay, si no me regalen, pues sabes que, yo no me junto con niños nerviosos, ¡adiós! Pero yo no tengo que ir 20 minutos después ¡Mito! ¡Corteto! ¿Qué pasó? ¿Por qué te viniste a la banca de este lado si te dije que era de allá? Ay, Chiramito, pues si tú me dijiste, la banca de color, ¿veis que está ahí en medio? Por eso, pero todas las bancas son del mismo color, te me dices exactamente la que está, aquí derechito ¡Ay, no puedo usar! ¡Eh, Robito, cortito, de casualidad, ¿no has visto un niño? ¡Mira nada más! Ese niño que dices, ¡haz un niño chiquito de este tamaño! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y ese niño? ¡Hay una camisa roja! ¿Qué entiendes? ¡Sí, sí, sí! ¡Y ese niño es muy travieso! ¡Sí, sí, es tu hermano! ¡Es tu hermano! ¿Y ese niño se llama Mati? ¡Sí, es Mati! ¡Oh, exclamación! ¿Y es Mati? No, no, no lo he visto ¡No, no, no, gordito! ¿Cómo que no lo has visto? ¡Sí lo hemos visto! ¡Sí, sí lo hemos visto! ¡Nomás están haciendo travesuras, hombre! ¿Sí es esto? ¿Y me puedes decir por dónde se fue? ¡Ah, cómo no! ¡Se fue para allá! ¿Para dónde? ¡Para dónde! ¡Se había ido para allá! ¡Bien! ¡Póngase de acuerdo! ¡No, no, no! ¡Se fue para allá! ¡Sí, vaya! Mejor nosotros vámonos a buscar por este lado ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Porque se fue para todos lados! ¡Bueno, muchas gracias! ¡Si lo ven y dicen que se vaya para la casa! ¡Ahora sí! ¡Lo saben lo que decimos! ¡Qué padre! ¡Se había salido sin permiso! ¡Ay, es Mati! ¡Ese que tiene el calito rojo! ¿Verdad, querido? Un minuto y 37 segundos más tarde ¡Viva su colaboración! ¡No, no, no es cierto! ¡No es cierto! ¡Niños! ¡Amiguitos! ¿Será que Manito puede encontrar a Mati? ¿Será que la vecina lo va a castigar? ¿O será que lo van a meter al bote? ¿O se lo pierda por este mismo canal? ¡A la misma hora! ¡Jiji! ¡Eh, llavo! ¿Cómo que estás jugando con eso? ¡En vez de que me ayudes a buscar a Mati, bebé! ¡Ay, Matito! ¡Es un pequeño chascadillo para romper el hielo! ¡Para romper el hielo! ¡Ándale que buscar a Mati! ¡Porque ya se metió el sol! ¡Y ya está bien oscuro! ¡Y no encontramos a Mati! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ok, véngase, muchachos! ¡Matí! 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 ¡Señora! ¡Disculpe la bodestia! ¡No he visto a Mati, bebé! ¡Es un niño que está así chiquito! ¿Qué? ¡Es bien todavía eso! ¿Lo voy a pasar para allá? ¡Muchachas gracias, señora! ¡Hasta luego! ¡Ay, disculpe por la interrupción de la llamada! ¡Matí! 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 Es que él significa con agua o con agominación. Entonces, no sé qué pasa, pero con agua es agominación. ¡Con tiempo! ¡Adiós! ¡Matí! ¡Matí! ¡Matí, bebé! ¡Estás ahí! ¡Matí! ¡Matí, bebé! ¡Matí! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Estoy buscando a Mati, bebé! ¡Estoy tocando aquí porque a lo mejor hizo una casita en su árbol! ¡Una casita de árbol! ¡Seguramente en la noche, en la oscuridad, seguramente Matí va a preparar el árbol para hacer una casita de árbol! ¡Eh, Matito! ¡Uno nunca sabe! ¿Ya ves que los niños de onda traen nuestro chip? ¡Vamos a buscarlo! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Matí! ¡Matí! ¡No puede ser! ¡Ya no hay mucha hambre! ¡Tengo mucho frío! ¡No sé cómo desgastar a la casa! ¡Distar a Mati, bebé! ¡Ay, Matito! ¡Se escucha que está llorando Mati! ¡Es cierto! ¿Dónde se escucha? ¡Pero ya está! ¡Vamos! ¡Ya lo vi! ¡Matí! ¡Matí, bebé! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí. ¿Y qué traías? ¿Por qué estaban llorando? Porque me salí a la casa y estaba muy asustado. ¡Pues claro que estabas asustado! ¡Eso no se debe de hacer, ¿verdad, abo? ¡No, Matí! ¡Eso está mal! ¡No te debes de salir sin permiso! ¡Eso no se hace! ¿Ya ves? Así que ya saben todos los niños hacerle caso a sus papás. ¡Y no se deben de salir de la casa sin permiso! ¡Si están chiquitos deben acompañados de un adulto! ¡Ok, Matí! ¿Te vas a quedar para toda la vida en la calle? ¿Te vas a volver a salir? ¡Llegué asustado! ¡Vámonos para la casa, abo! ¡Sí! ¡Ya vamos con Matí! ¡Vamos a enseñar un ladito de pollo que nos va a hacer muy bonito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!